Música Nuestra formación ha sido muy competente a nivel hospitalario Los profesores han sido muy exigentes en las enseñanzas Yo creo que la universidad hace al alumno Pero el alumno también hace a la universidad Porque nosotros somos quienes brindamos ese conocimiento a otras personas Brindamos el cuidado necesario a los pacientes, por ejemplo en los hospitales No solamente es conocimiento, sino es actitud de vocación Es amar a tu carrera y entregarte, como dice, pasionalmente ¿Para qué? Para que no seas quien sabe mejor que otras enfermeras Pero sí tener el conocimiento básico necesario para brindar un buen cuidado Y no de calidad a los pacientes Porque ellos no necesitan cantidad, sino calidad de atención, calidad de afecto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!